Amen a sus enemigos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el día de hoy, la palabra que vamos a escuchar fecunde nuestro corazón y nos invita a tener una actitud concreta en nuestra vida. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Amen a sus enemigos, dice Jesús el día de hoy en el Evangelio. Al igual que el día de ayer, puede ser que sea una exigencia muy fuerte la que Jesús nos esté pidiendo. ¿Cómo amar a aquel que me dañó, que me difamó, que me hizo entonces una ofensa grave, que fui víctima sin yo quererlo? ¿Cómo demostrarle el amor? ¿Qué hay escondido atrás de las palabras que Jesús nos ofrece y nos pide hacer el día de hoy? Pues un corazón libre. Un corazón donde no hay rencor. Una vida llena de tranquilidad. Una mente que no está entonces únicamente ocupada en cómo hacer un mal mayor a aquel que me hicieron. Detrás de las palabras duras, difíciles de Jesús, según nuestra forma de pensar, vamos a encontrar una persona libre, tranquila, con el corazón y la conciencia en paz. Así hemos de vivir. Hay que apostarle entonces a cumplir lo que Jesús nos pide, viendo la bondad y la maravilla de la exigencia de Jesús. El día de hoy repitamos, corazón de Jesús, fuente de vida y santidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!